Música 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 Buenas tardes ¿Cómo suena ahora? Por si hay una diferencia entre el antes y el después, ¿eh? Sí, desde aquí se nota la diferencia, no sé desde abajo. Bueno, estamos encantados de estar aquí. Y, bueno, vamos a intentar hacer un repertorio donde disfrutéis un poquito igual que nosotros lo hacemos desde aquí arriba. Vamos a tener una sabrillana, que hay espacio aquí delante y en el lateral también, por si alguien dice ánimo a bailar, tenéis vuestro espacio, nuestro espacio para nuestras actividades durante el año. Bueno, deciros también que el viernes próximo y el sábado, nosotros concretamente el sábado tenemos nuestra participación en el 34 Festival de Malagueña de Fiesta, donde vamos ahí a la semifinal, en el Parque de la Barça, le llaman, ¿verdad? En el Cantación de la Barça, no sé si lo conocéis, yo creo que sí, ¿no? Desde Atino. Frente a Castañón de Mera. Frente a Castañón de Mera. Allí tenemos una cita, todos los grupos y, bueno, y solistas también, que van a hacer las malagueñas de fiesta de este año y nosotros vamos a participar con una malagueña que lleva por título Málaga por Verdiales, por si acercáis por allí. Bueno, pues seguimos con la semillana que lleva por título Contigo Quiero Bailar. ¡Gracias! 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 ¿Puede bailar conmigo? Muy chulito, pero... ¡Puede bailar conmigo! 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 Pañolillo que te di Un lunes por la mañana 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 Vente a nuestra fe, a nuestra fe y a la voz, con el privado del cielo, que por la mañana ya no se vuelve a vivir. Me pediste que tuviera una semana sin verte. Una semana sin verte, me pediste que tuviera una semana sin verte. No hubo la muerte de tía, la fatiga de la muerte. La fatiga de la muerte, no te llevo gente loca, la boca no sabía de quererte. Es que la misma me queda, no me lo voy a vender. La otra fe, vente a nuestra fe, a nuestra fe y a la voz, con el privado del cielo, que por la mañana ya no se vuelve a vivir. Y mientras tú deliberas, aclara bien tu idea, yo siempre estaré esperando. Yo siempre estaré pegando, acá lo tienes tu idea, yo siempre también te ayudo Y la bonitita del río, bonita con mi pergando Bonita con mi pergando, ya está riendo el río, ya está en mi camino Y no puedo reclamarse de la belleza tu amigo La otra fe, la otra fe, la otra fe, la otra fe y el amor Yo me pido a los dos tiempos, el lugar para bañar, ya está riendo el río La alegría me llevé cuando dijiste me amaba Cuando dijiste me amaba, la alegría me llevé cuando dijiste me amaba Que me probaste en el río, me miraste a la cara Y me miraste a la cara Que no contigo a mí, que no esperamos que yo te esperaba Te quiero de tu boca, que no he dejado en el alma La otra fe, la otra fe, la otra fe y el amor Yo me llamo, yo me llamo, yo me llamo Me llamo la mañana, yo te llamo el río, me llamo Bueno, ya para terminar Vamos a hacer una rumba De Manuel Carrasco Que lleva por título uno por uno No sin antes agradeceros a todos vosotros De estar aquí, porque si vosotros aquí no hacemos nada Veremos a inaugurar este sitio Bueno, el sitio, la restauración que se le ha hecho Que por cierto ha quedado muy bien Nos sentimos muy a gusto ahora mismo Bastante más que antes Y bueno, sobre todo a nuestro amigo siempre Miguel Leiva, que es un todoterreno Que siempre está al pie del cañón en todo lo que se le pide Y para todos los menesteres Así que yo me pido un fortísimo aplauso para él Si ustedes me lo permiten Bueno, lo he dicho, 9.12 el sábado Sobre las 10 de la noche En el parque De la balsa ¿Me cuesta que lo voy a decir? De decantación de la balsa Yo no he estado allí No estaré De decantación de la balsa Yo no he estado allí 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 No voy a decir de todo lo que nos pasa Me quedo acá, me quedo acá, me quedo acá, me quedo Aunque me arrepentan, no me quedo en nada Este es mi canto y pelo, tu vida está La de mi gente, este es yo, 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 yo Que me quede nada, cuando me clara la mirada Se vuelve loco, mi sentamiento, ya lo digo, pero lo siento Y en cada momentito que tú me tienes, está conmigo Llega de flecha, te le paras, mi no, aí, no me hace pasar Mi no, aí, no me hace pasar La de mi gente, este es yo, 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 ¡Gracias! 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 Hacemos la rumbita ¡Venga! ¡Venga, eso no lo pedíamos a nosotros! ¡Nosotros pedimos que bailes un poquito! ¡Venga! ¿Sólo se ha animado a una señora a bailar? ¿No cuesta nada? ¡Sí, aplausos! ¿En la que yo quiero comprobarlo así? ¡Forba aquí, venga! ¡Venga, a, 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 a! ¡Venga, a, segundos, sales! ¡Venga! ¡Aquí está! ¡Mierda! ¡Isa, vamos! ¡Venga! 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 La época de cura nada, yo con el cielo que yo La señora que bonita va, de la zona que bonita va La señora que bonita va La señora que bonita va, de la zona que bonita va La señora 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 que bonita va ¡Gracias! La señora que nos llora, que es la palabra que nos llamaba. ¡De verdad, palabra que nos llamaba! La señora que no quita más La señora que no quita más